Vamos con varias noticias de Leo Messi, empezamos hablando del futuro del crack de Rosario. Lionel Messi ahora tiene una sola visión, el Mundial de Qatar donde Argentina parece ser uno de los favoritos para ganar el trofeo más codiciado. Por tanto el delantero del Paris Saint Germain ha comenzado bien esta temporada anotando 7 goles y 8 asistencias en 12 partidos. Estos registros son similares a los de las anteriores temporadas con el FC Barcelona. El periodista Guylain Balaguer, autor de la biografía autorizada de Leo Messi, ha expresado su opinión sobre el futuro del delantero en las redes sociales. Lo más importante es que esta decisión aún no está tomada. El periodista confirmó que sucederá después de la Copa del Mundo pero podría suceder en enero o al final de la temporada. Poco a poco se está acostumbrando a su nueva vida en la capital francesa. No se puede descartar ningún escenario, aunque la opción más viable es la renovación. Tendrá 36 años y también podrá ir a la MLS porque su regreso al Barça se ve complicado por la situación de los azulgranas, su relación con Laporta y otros factores. En cualquier caso se tomará una decisión más adelante. Por tanto así está el futuro de un Leo Messi del que se está hablando mucho en las últimas horas. Y vamos a centrarnos ahora en los problemas físicos que aquejaron al jugador en el último partido de Champions League. Leo Messi pidió el cambio este miércoles en el partido de la fase de grupo de la Champions League contra el Benfica después de sufrir una pequeña contractura en el soleo con la que no quiso correr riesgo. Según la equip, el argentino sintió un pequeño dolor en el tramo final del encuentro e inmediatamente después le hizo el gesto a Galtier de que le sustituyera. El técnico francés reconocía después del partido que había sido Messi el que le había pedido el cambio únicamente por cansancio. Hizo un gesto en una acción diciendo que quería ser sustituido. En el último sprint que hizo, concretamente, se sentía cansado y un compañero estaba en condiciones óptimas en ese momento para sumar. La pequeña lesión de Messi no reviste a priori gravedad. De hecho el equipo informa de que el Rosarino tiene opciones todavía de entrar en la convocatoria del partido de este sábado que enfrentará al PSG contra el State Reims. Cristóbal Galtier hablará a las 13 horas ante los medios de comunicación para dar más detalles. Por tanto, lesión de muy poca importancia. Por suerte la de Leo Messi. Ya para acabar vamos a hablar de un anuncio sobre la selección argentina capitaneada por el propio Lionel Messi. La selección argentina de fútbol, en la que la afición local tiene depositadas grandes expectativas para el Mundial de Qatar 2022, volará muy alto desde antes del inicio de la cita balompédica más importante del planeta. No se trata del óptimo rendimiento de sus jugadores ni de que su técnico Lionel Scaloni haya encontrado la mejor receta posible para derrotar a sus rivales. Desde el próximo viernes la selección argentina de fútbol estará por las nubes. Una gigantografía de Lionel Messi escoltado por Ángel Di María y Rodrigo de Paul surcando el cielo entre Buenos Aires y cualquier otra ciudad del mundo marca la decoración del denominado avión de la selección argentina de fútbol, presentado este jueves en el aeropuerto internacional de Ezeiza, en las afueras de la capital. El hangar 5, el más grande de Latinoamérica, fue el escenario de una impactante presentación, cuyo punto culminante fue la caída del telón que cubría la aeronave tras unas luces celestes y blancas. Messi, con la mano sobre el escudo de Paul besando la camiseta y Di María pateando con la zurda, se entraron la mirada de los cientos de invitados al evento que sintieron como propio el lema Un equipo, un país, un sueño, que forma parte de las instalaciones del complejo Ezeiza, donde trabaja la selva. Y es que aquí podéis ver precisamente una parte del avión de la selección argentina para este Mundial de Qatar, que ya tenemos muy cerca.